La presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Dinora López de Gali, y el gobernador, Tony Gali, encabezaron la inauguración de los octavos Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores. El mandatario indicó que esta edición contará con más de 1.200 participantes que ganaron los selectivos en las 21 delegaciones regionales del CEDIF, que provienen de 45 municipios del Estado. Tony Gali reconoció a los competidores, a quienes consideró como un orgullo para los poblanos, y refrendó su compromiso de seguir generando mejores condiciones de vida para este sector de la población. Ustedes son un ejemplo, no solamente para Puebla, ustedes son un ejemplo nacional. El mayor orgullo que siento es que ustedes ya son seleccionados, fueron ya seleccionados en cada uno de sus municipios. Asimismo, reiteró que impulsará el rescate de los espacios públicos en todas las regiones de la entidad, a fin de promover el sano esparcimiento de las familias. La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinora López de Gali, informó que en el organismo se atiende diariamente a 15.000 personas adultas mayores, a través de los servicios que se otorgan en la Casa del Agüe. Estoy feliz de acompañarnos en esta octava edición de los Juegos Estatales Deportivos y Culturales, que forman parte de las actividades del Mes de las Personas Adultas Mayores. Informó para desde Puebla, Grace Martínez.